ha picado otro chicos uno más pequeño este yo creo que lo vamos a botar está muy pequeño pero solo les quería mostrar que sigue picando solo que estos pequeñitos no pues no dejan o sea no dejan, tú tratas de pescar y no te dejan pírales ahí, para hacer para la cámara el de ahí, el chiquitín vale con la mano tiramos chicos no pasa nada vamos un poquito enfermos, ¿está picando? aquí viene, aquí viene, aquí viene aquí está veanlo gocenlo 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 goclo